El descontento social no cede en Estados Unidos. Las protestas por la muerte de un hombre afroestadounidense a manos de la policía se intensificaron el martes en todo el país. Las manifestaciones pacíficas por la muerte por asfixia de George Floyd en Minneapolis cuando era inmovilizado por un policía blanco han derivado en incidentes violentos, a pesar del toque de queda que rige en varias ciudades. La amenaza del presidente Donald Trump de movilizar al ejército para imponer el orden caldeó los ánimos. Sin violencia, incluso después del toque de queda, sin violencia. No dejaremos que Trump degrade nuestra democracia. Tenemos el derecho a hablar por la primera enmienda, es nuestro derecho. ¿Quieren cumplir con la ley? ¿Quieren hacernos cumplir con la ley? Ustedes cumplan con la ley. Las autoridades de grandes ciudades como Washington y Los Ángeles volvieron a decretar toque de queda el martes, mientras que en Nueva York la restricción estará en vigor hasta el 7 de junio, tras el saqueo de grandes tiendas de la Quinta Avenida. Las protestas han sido masivas por varios días, a pesar de que Estados Unidos es el país más golpeado por la pandemia del nuevo coronavirus. En Houston, donde George Floyd creció, decenas de miles de personas también salieron a las calles. Tengo dos hijos y realmente quiero que el futuro sea bueno para ellos, en lugar de que pasen por algo por lo que hemos pasado por mucho tiempo. Estoy aquí por mi comunidad y para hacer mi parte. En varias protestas, los manifestantes recordaron la muerte de Floyd tirándose en el suelo, diciendo, no puedo respirar. La frase que el hombre repetía mientras tenía la rodilla de la gente contra su cuello.